Una feria capaz de condensar lo mejor de la gastronomía de nuestro país, todo el orgullo de nuestra tierra ofrece Mistura 2015. La gran diversidad de nuestras culturas en costa, sierra y selva se hacen presentes en el gran mercado instalado en Mistura. Aquí se ofrecen los mejores productos agrícolas acompañados por la creatividad peruana a través de novedosos procesos agroindustriales. Los stands del Ministerio de Agricultura y Riego son los más visitados por el público. Incluso personajes representativos de la cocina peruana como Gastón Acurio se deleitaron con la gran labor de estos esforzados agricultores y productores. En este mercado no solo resaltan las buenas prácticas agrícolas, sino también historias de éxito como la de esta pareja de esposos cajamarquinos, que decidieron dejar los uniformes policiales con el objetivo de sacar adelante su empresa de quesos llamada Conga. En noviembre de 2006 yo tomé la decisión de pasar a retiro a mi solicitud, porque ya veníamos con mi esposa trabajando con los quesos porque un familiar nos proveía de a primeras. Nuestra proyección es siempre no perder la originalidad del producto, partiendo desde lo artesano y sí haciendo las mejores, las buenas prácticas para sacar un producto de calidad para que pueda exhibirse en el mercado y sea consumido por personas del buen sabor, del buen comer. Julio Coronel junto a su esposa Norma llevan ocho años liderando esta empresa. Generan varios puestos de trabajo para hermanos productores. Empezaron con una variedad de queso, ahora cuentan con nueve tipos elaborados con hierbas aromáticas. Incluso sueñan con la exportación de los deliciosos productos. Pagamos el mejor precio por litro de leche, valorando el sacrificio del campesino, valorando el trabajo que hace el campesino para mantener una vaca, para levantarse temprano a las seis de la mañana, ordeñarlo en frío, en lluvia y que lo lleve a la planta. Entonces le damos ese valor agregado al campesino. Para acompañar estos sabrosos quesos en mixtura, usted podrá encontrar una novedosa alternativa. Se trata de un licor a base de orégano, recién llegados de Tacna. En esta ocasión el orégano no es utilizado para sazonar nuestras ricas y típicas comidas, sino es fusionado con nuestro pisco, para darle vida a estas novedosas bebidas creadas por la Asociación de Productores Agroindustriales en Caraguaya, APA y COR. Tuvimos la idea, ¿no? Él tuvo la idea de inventar el licor de orégano. Licor de orégano, ¿cómo lo hacen? Macerando las hojas. Y con esto vamos a ayudar a los agricultores, dijo. Vamos a hacer esta forma, entonces ya. Y pusimos la idea. Aquí no se desperdicia nada de lo que nos ofrece la naturaleza. Es por eso que en los tallos del orégano nace el licor llamado la paja. Este licor, para aprovechar todos los beneficios que nos da el orégano, para no desperdiciar nada, utilizamos este licor que se llama el licor de paja. Y está hecho con los tallitos del orégano. Los tallitos del orégano que se botan al momento de paliar, allá le vamos a paliar, sacar las hojitas nada más y botar los palitos. Con esos palitos que botan, con eso hemos macerado en un pisco y obtenemos un licor de paja de orégano. ¡Viva nuestro grano andino, la quinoa! Esta joven pareja de esposos cultivaron su éxito gracias al grano de oro, la quinoa. Todo esto gracias a que Violeta Mayhuasca logró recuperar las tierras de su padre en Huancayo. La quinoa es sencillamente por una tradición familiar, ¿no? Mis papitos son de Huancayo y mi papá tenía sus chacras abandonadas por mucho tiempo, 10 años, así. Entonces, como llevo el corazón, la sangre por Huancayo, yo quise hacer algo con las chacras de mi papá y empezamos con mi esposo a sembrar los granos de la quinoa, ¿no? Esto es solo una pequeña muestra de la riqueza que posee la agricultura de nuestro país, la misma que hace posible crear deliciosos platillos que nos ponen ante los ojos del mundo.